El proyecto tendrá una inversión de 64 millones de euros y un plazo de ejecución de 60 meses. Se trata de cumplir la normativa europea. Va dirigida de una manera sustantiva, directa, al cumplimiento del objetivo del 50% del reciclaje. La planta de clasificación que se ubicará en Serín podrá tratar 300.000 toneladas. Se rescatarán de la basura materiales reciclables, como plásticos o cartón. Ahora mezclados con la basura normal. El aprovechamiento medio será superior al 7% del total del procesado. Los materiales se van separando y triturando hasta obtener un combustible que puede usarse con fines industriales. De todos modos, se sigue insistiendo en que el reciclaje comienza en los hogares. Volvemos a recalcar que el plan de residuos no es un plan del gobierno, no es un plan de la administración. El consorcio pretende lograr en la fase de clasificación el aprovechamiento de 30.000 toneladas de plásticos, bricks y vidrio.